Hola niños, iniciamos nuestra actividad cantando a la una, a las dos y a las tres. Hoy así termina el canto, hola, hola, para vos y para mí, hola, hola, este canto termina así. Otro día ya llegó y presente digo yo, que podemos hoy hacer una torta o un pastel, o jugar con pastilina, o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un avión. Otro día ya llegó y presente digo yo, que podemos hoy hacer una torta o un pastel, o jugar con pastilina, o pintar en un papel, o clavar con un martillo para hacer un avión. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la hago y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la vuelvo y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la sabe y la vuelvo a guardar. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó. Con mi bebito, digo sí, sí, con mi bebito, digo no, no, digo digo sí, sí, digo digo no, no, y este bebito se escondió. Con mi cabeza, digo sí, sí, con mi cabeza, digo no, no, digo digo sí, sí, digo digo no, no, Y esta cabeza se convirtió Miércoles, jueves, viernes y sábado ¿Qué día llegó? ¿Llegó el día? Llegó el día miércoles Si hoy es miércoles, ayer ¿qué día fue? Ayer fue martes Ayer fue martes 25 Eso significa que hoy es miércoles 26 2 y 6 26 Hoy es miércoles 26 ¿De qué mes? Del mes de agosto Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020 Hoy es miércoles 27 de agosto del año 2020